CBCB, Cumbia, Cumbia, de Isla Escocia sonando Tus amigos hablan de tu piel morena Y cuando caminas dichas candela Te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada cuando me nombras Eres una sombra y yo digo que Yo voy a mover un dedo Tú me lo buscaste Te equivocaste Yo digo que Yo voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Franco Agustín de Rosario Silviano, Néstor, Ollana y Leyes ¡Ey ya! Tus amigos dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrella Te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Que a veces lloras por casi nada No te molestas y no te complaces Todos tus caprichos Y yo digo que Yo voy a mover un dedo Tú me lo buscaste Te equivocaste Yo digo que Yo voy a mover un dedo Con tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Lo voy a mover un dedo Tú me lo buscaste Te equivocaste Yo digo que Yo voy a mover un dedo Con tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor